Más por amor te entregaste En la cruz del calvario Bajar tu podías pero te quedaste por amor a mi Señor tú lo has dado todo por mí Por este justo pecado Oh Señor tú lo has dado todo por mí Por este justo pecado Y es tu sangre La que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y es tu sangre La que siempre, siempre, siempre dices Para poder estar delante de ti Delante de tu amor, Jesús Adorando al Padre Señor tú lo has dado todo Por este justo pecado Oh Señor tú lo has dado todo por mí Por este justo pecado Y es tu sangre La que me da otra oportunidad Para poder estar delante de ti Y es tu sangre La que siempre, 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 siempre Para poder estar delante de ti Para poder estar delante de ti Rey celestial Rey celestial Te damos gloria Te damos honra Precioso Jesús Tengo melodías de tu cielo Tengo melodías de tu cielo Rey celestial De Jesucristo Con melodías de tu cielo Rey celestial Hoy más que nunca Te anhelo Te anhelo Y te necesito Y te necesito Jesús Rey celestial Adorando al que vive Jesús Hoy más que nunca Mi Señor Yo te amo Hoy más que nunca Mi Señor Te necesito Te necesito Hoy más que nunca Mi Señor Yo te quiero decir Que te amo Hoy más que nunca Mi Señor Hoy más que nunca Mi Señor Yo te amo Hoy más que nunca Mi Señor Te necesito Te necesito Te necesito Hoy más que nunca Mi Señor Yo te quiero decir Que te amo Con todo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Hoy más que nunca Hoy más que nunca Mi Señor Yo te necesito 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 Adorando Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Porque confiado en Dios, nada me faltará No tengo cuidado, ni tengo un temor Sí señor, es de lo que me espera de aquí Confío tan solo en mi buen salvador El cual cuida siempre de mí Vivo por fe en mi salvador No temer, es fiel mi señor El muralín nunca me dejará Y yo vivo por fe Él me sostendrá En medio de las tempestades En medio de las luchas El Señor está a tu lado Y con nosotros El siervo del Señor Domingo Ramos En medio de las tempestades Tendrán tempestades Lo sé yo muy bien Música Las fuerzas del sol Salgarán Música A mí Música Vivo por fe en mi salvador Vivo por fe en mi salvador Vivo por fe en mi salvador No temer, es fiel mi señor Música El muralín El muralín nunca me dejará Música Y yo vivo por fe en mi salvador Vivo por fe en mi salvador Música Es un privilegio Oírnos en alabanza Junto a la agrupación Rey Celestial Música Señor Jesús Que estos cantos Lleven bendición Y paz A cada corazón Música 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 Necesito el sol de tu presencia Para ser feliz yo necesito de ti No hay bien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón de lo solo encuentra luz En su creado Amo a Jehová Con todo el alma Yo caminaré Oh, no te digas En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Mi pobre todo el pez Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta Tu amor Tu dulce amor No hay palabras para expresar Tu dulce amor En tu presencia Para ser feliz Yo necesito de ti No hay bien fuera de ti No hay bien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón Porque el corazón De lo solo encuentra En su creado Amo a Jehová Amo a Jehová Con todo el alma Yo caminaré Con todo el alma Yo caminaré En el mundo No hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Mi pobre corazón Con todo el pez Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta Tu amor Tu amor Tu dulce amor Todos los días Todos los días De mi vida Señor Mi corazón Y mi vida Depende de ti Señor Necesito de ti Por más difícil que se vea Por más difícil que se vea Yo me encuentro Yo me encuentro solo Y que no tengo salida Y que no tengo salida No tengo salida No tengo salida Tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final Pero al final del camino Mirarás La bonanza La bonanza Hijo mío Dice el Señor He visto tus aflicciones He visto esos momentos de dolor He visto tus lágrimas caer Pero nunca te he soltado Ni te soltaré Ni te soltaré Jamás Por más Me entregué Por ti Cuando me encuentro Y que no tengo salida Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De momento lo siento Una mano En mi hombro Una voz apacible De Jesús Que me dice No te voy a dejar Aunque tú no lo entiendas Aunque todos te dejé Te amo antes del dolor Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Gracias Señor Jesucristo Por este lindo privilegio De adorarte y cantarte Junto al pastor Domingo Ramos Y Rey Celestial ¿Dónde estaría hoy? Si tu mano de misericordia No me hubiera alcanzado Señor Rey Celestial Con música Que te llena Tú Solo tú Me hubieras perdonado ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría yo? Si no me hubieras perdonado Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin derrubo Y sin mi intención Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado Por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Y por tu amor ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría yo? Si no me hubieras perdonado Tendría un vacío Tendría un vacío En mi corazón Cagaría sin derrubo Y sin dirección Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido Sería como un siervo quebrado Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia De adoradores Adoradores Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Mil Al oír de tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en sus semillas Mi corazón Lindo la canción Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón Tentona la canción Cuán grande es Cuán grande es Romántico Somos míos Y Raíz celestial Cuando el sello Me llame a su Presencia Al dulce hogar Al cielo de Esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su amor De su poder De su Volveré Volveré Tu amor Mi corazón Tentona la canción Cuán grande es Cuán grande es Mi corazón Mi corazón Tentona la canción Cuán grande es 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 Me mueves con tu amor Jesús Agrupación tropical, rey celestial Me mueves con una canción, melodías de tu amor Cantas libertad, cantas libertad Y mi adversidad, hasta que lucha el temor Ella no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ella no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy tu hijo papá, tú eres mi padre Solo tú Desde el vientre fui, escogido en ti Mi amor, el amor De nuevo nací, escogido en ti Tu sangre me fluyó Ella no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ella no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ella no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ella no soy esclavo del temor No, 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 no Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cambie Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cambie Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Y este swing viene Desde Santa María, Chiquibula En Celestial Oye, 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 no Salud, salud, salud Mi gran tremendo Música 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 Música